En cualquier punto de nuestra región, siempre hay una luz verde encendida. Los farmacéuticos somos los profesionales sanitarios más cercanos a ti. Y hemos estado y estaremos siempre trabajando en colaboración con el resto de profesionales de la salud por el bienestar de nuestros pacientes. Desde la oficina de farmacia, titulares y adjuntos, en el hospital o centro de salud, en tu laboratorio de análisis clínicos. En la distribución e industria, investigando nuevas terapias, en salud pública promoviendo estrategias para evitar el contagio. O formando nuevos héroes, estamos velando por tu salud. Transformando la salud global. Más unidos que nunca. 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico. Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.